La cerda intenta dominar, cachetada, pierna azul, le la va a tirar vertical, aprovechando esta última instancia. Le queda poco, buscando a Rivero, viene para Méndez, peligro, busca el empate, dominó, me gustó, tirala. ¡Gol! ¡Gol de Méndez! ¡Gol de Méndez! Preciosa pelota, había que buscar esta. Le quedaba el minuto de adición. La tiran largas, ganó en velocidad, se abrió, dejó por el camino a Schiabone. Y en el epílogo del primer tiempo, cuando se moría el partido Méndez, pone el empate en el centenario. Están uno a uno, empató Wander, frente a Metropolitano. Una muy buena definición de Méndez. Qué oportunista que ese. Picó a espaldas a una pelota perdida, que salió de la mitad de la cancha. Un pelotazo sin sentido, que la defensa, que a propósito del equipo venezolano es mala. Una cosa es defendiendo y otra cosa es atacando. Quedó mirando, ganó la cuerda a la espalda de los defensas y definió eludiendo al arquero para empatar el partido. Justo en el final del primer tiempo. Momento importantísimo para igualarlo. La, 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 la.